3. Un tronco de pirámide de bases paralelas tiene por base mayor un cuadrado cuyo lado mide 8 unidades. Si la altura del tronco es de 12 unidades y su volumen es de 388 unidades cúbicas, ¿cuánto mide el lado de la base menor? Bien, esta es la base menor, le ponemos X por comodidad, esa es nuestra incógnita, y dice que de la base mayor mide el lado 8. Y también nos dan como dato que la altura, en este caso ubicamos el punto centro, la altura de este tronco de pirámide mide 12 unidades. Y nos dan como dato que el volumen es igual a 388 unidades cúbicas. Ahora, ¿cómo determinamos en este caso la medida del lado de la base menor? De la siguiente manera, sabemos que el volumen, sabemos que el volumen del tronco de pirámide es igual a la altura multiplicado por multiplicado por el área de la base, me refiero a esta, más el área de la tapa, más la raíz cuadrada de el área de la base por el área de la tapa. Y todo esto sobre 3. Así que, reemplazamos, tenemos que el volumen del tronco es 388, y esto es igual a la altura que viene a ser 12 por el área de la base que viene a ser 8 por 8, 64, más el área de la tapa que viene a ser x por x, es decir, x cuadrado, más la raíz cuadrada de el área de la base que viene a ser el 8 al cuadrado por el área de la tapa que viene a ser x cuadrado. Todo sobre 3. Así que vamos a tener como resultado, esto es igual, decimos, podemos simplificar, tercia 1, tercia 4, así que vamos a tener como resultado 4 multiplicado a 64, más el x cuadrado, más esta raíz cuadrada, se anula con este cuadrado, y con esta, por tanto, quedará, la raíz cuadrada de esta expresión queda como 8x. Y esto es igual al volumen que viene a ser 388. De acá tenemos que 64 más x cuadrado, más 8x va a ser igual a 388, el que multiplica pasa dividiendo, así que simplificamos acá, cuarta 1, cuarta 9, cuarta 28 7. Así que tenemos que la expresión queda como x cuadrado, más 8x, es igual a 97, menos 64. Es decir, x cuadrado, más 8x, es igual, restando, vamos a tener, 33, 97 menos 64. Ahora, acá podemos factorizar x, por x, me da x cuadrado, más, ya tengo el factor x, para que salga este término, nos falta el 8, el factor 8, y esto es igual a 33. ¿Y cuánto vale x, en este caso, resolviendo esta ecuación cuadrática? Simplemente podemos hacer por comparación, sabemos que 33, es lo mismo que decir, es lo mismo que decir, 3 por 11. Por tanto, esto es 3 por 11, y 11 se escribe como 3 más 8, y esto es igual a 33, 3 por 11. Por comparación, en este caso, x, toma el valor de 3, por tanto, x es igual a 3, a 3 unidades. Con esto concluimos, que la medida del lado, de la base menor, es 3 unidades.